Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. El karting del Salado llegó a su fin, fecha número 11 de este calendario 2014, Circuito Juan Betique en San Carlos Sud. Allí estuvo presente el zunchalense Matías Bombín, Damián Barra y Matías Ferrari para ser protagonistas frente a un circuito que realmente se presentó de muy buena manera ante muy buena cantidad de público y 7 títulos que se definían en esta última fecha de este calendario 2014. Para reseñar solamente lo ocurrido con Damián Barra en Super Promo, decirles quién la clasifica, Damián fue número 15, que corrió la primera serie y se ubicó en el puesto número 4 y que en la final, con una vuelta menos, tuvo el puesto número 17 para el zunchalense que terminó también el campeonato de muy buena manera siendo campeón. Ayrton Caldelero con 287, Damián Barra ocupó la posición número 7 y lo pintará el año que viene de esta manera si es que sigue corriendo en esta misma categoría del Super Promo y del karting del Río Salado porque obtuvo 128 puntos. Este es un zunchalense que pintó hasta esta última carrera el número 27 y ahora el año que viene pintará el número 7 en su lateral. Con respecto a la presencia de Matías Bombín, debemos reseñar que en la clasifica la ganó Matías en este dominino, el de Rafael, el que le peleaba el título a Matías Bombín. La posición número 10 para Matías Bombín en la clasificación lo llevó a la batería, número 1 al de nuestra ciudad de zunchales, donde se ubicó tercero para verdaderamente sacar los puntos que necesitaba en la serie que ganó Sergio Germán y el hombre de tostado fue tercero Matías Bombín con esos tres puntos le alcanzó para consagrarse nuevamente. Campeón en la segunda serie la ganó Mati Dominino, el que obtentaba el título fue sexto. El zunchalense Matías Ferrari y en la gran final, ya descorchando y ya sabiendo que fue campeón, poco le importó a Matías Bombín. Ganó Matías Dominino, el de Rafaela sacó los puntos que necesitaba, pero no le alcanzó para el campeonato, fue segundo Germán y décima posición para Matías Bombín que vuelve a pintar el 1 en el lateral y en el frente de su karting en el 125 Internacional. Con Matías, sí, el campeón, hablamos así de esta manera. Mati, contame cómo se dispunta esta alegría, un campeonato sumamente difícil, reñido, hasta la última fecha. Sí, qué tal, buenas tardes. La verdad que contento, ¿no? El año pasado habíamos logrado el campeonato un poco más tranquilos, por ahí con una categoría que estaba en crecimiento, con pocos karting y eso también hizo que las últimas fechas sea más sencillo ganar. Y bueno, este año veníamos con una contundencia muy buena, habíamos logrado cinco carreras ganadas, tres segundos puestos y ya pensábamos que teníamos el campeonato en el bolsillo porque teníamos 59 puntos a favor en ese entonces y que empezaron los problemas. En Galvez también tenía posibilidad ya de salir campeón y venía cuarto en la final y se me rompe la palanca de cambios. Terminé noveno, se trabó en la tercera velocidad y bueno, tuve que terminar así. Después en Ramona clasifiqué primero, gané mi serie y venía ganando la final y Germani se pasa al final de la recta, me choca, me tira afuera sin posibilidad de poder hacer prácticamente nada, con la suerte de poder salir y llegar noveno, sumar esos puntos que por lo menos me seguían siendo buenos dentro de todo. Yo tenía que llegar quinto en esa carrera para salir campeón no pude, llegué noveno y ahí pensábamos como que se empezaba a complicar. La suerte es que llegué noveno por lo menos en esa carrera, pude sumar puntos y no se me complicó tanto en la última. Yo llegué a la última carrera con 33 puntos a favor de 36 en juegos que había y era bueno, ver la clasificación, quién clasificaba primero, si Dominino o yo o ninguno de los dos para que ese punto no se lo lleve ninguno de los dos y es así que a la hora de correr la serie yo tengo, había 35 en juego y yo tenía 33, así que bueno, había que sumar dos puntos para que después a la hora de la final por carreras ganadas también podía salir campeón, así que bueno, no me sobró mucho. Llegué tercero, sumé tres puntos y eso me facilitó llegar a la final con 31 puntos a favor, cosa de que si yo no sumaba puntos y él ganaba, me sobraba todavía un punto para salir. Después de toda esta aplicación matemática, fue muy lindo correr con un rival como Matías Dominino que también le puso mucha temperatura al campeonato. Sí, la verdad que Matías recuperó el protagonismo en las últimas fechas, ¿no? Hasta el pavimento acá en Sunchales había andado más o menos, si bien llegó segundo, tercero, pero estaba en un nivel un poco más inferior que nosotros. Y bueno, es un chico muy experimentado, ¿no? No vamos a descubrir nada con eso. Y trabajó mucho para poder lograr también pelearme las carreras a mí. Está con Amilcar Zafrea, que es quien le hace los motores, que también es un preparador muy reconocido en la zona, que también es de acá cerquita, que es de Tacural, está en Rafaela y bueno, eso creo que a la zona le hace muy bien, tener dos preparadores, como en mi caso propio, el negro Pons, que como dije ayer en una nota, perdón, el domingo en la carrera, por ahí en las últimas fechas no se le dio el valor que viene dándole a la categoría, el negro, ¿no? Los tres campeonatos que se vienen haciendo en el karting del Salado, se los quedó él, primero con Nassi, los otros dos conmigo, y creo que es un labor muy destacable para él, para poder tener todas las carreras que logramos en estos tres años, junto con Franco Nassi, y bueno, y ahora el tener 4 o 5 karting en la misma categoría es muy bueno, porque bueno, el año pasado era yo solo y este año ya tengo tres compañeros de equipo y eso no solo a la categoría le hace bien, sino que también a él le hace muy bien. ¿Cuánto vale este campeonato? ¿Quiénes lo conforman? Porque Matías maneja, Pons pone el motor, pero ¿cuánta gente va detrás de todo esto sufriendo y desafiando el frío y el calor también? Sí, la verdad que el fin de semana estuvo bastante complicado. Bueno, como siempre digo, el pilar fundamental es la familia, ¿no? Tener a mi hermano que desde el primer momento en este mismo garaje trajimos el primer karting. ¿A quién de tus hermanos? A Javier, a Javier. Desde el primer momento que tuvimos la posibilidad de tener el chasis acá adentro, este mismo garaje, me dio una mano muy grande a mi mamá, que no va a la carrera porque estuvo sufriendo mucho, y más en la última, donde sabía que yo por eso me podía salir a chaveta. Así que, bueno, en el caso de mi vieja siempre digo lo mismo, ¿no? Ella junto a mi papá, obviamente. Por ahí no es de ir a las carreras, pero siempre es el ayudo no solo emotivo, sino también económico en el caso mío. Siempre es un poco el banquito del equipo. Y bueno, después a los chicos, ¿no? Agradecerle a Flavio Pasquero, que también es un amigo de corazón, del alma. A Fernando Ferreira, que también por ahí no trabaja mucho en el auto, pero para mí es muy importante porque son mis amigos de toda mi infancia. Hoy está Julio Manantel también con nosotros. No olvidarme de su hermano Bruno, no olvidarme de toda su familia, de la familia de mis amigos. No olvidarme de Brian Pérez también en su momento, del chico de Ponce, que también vino conmigo muchas carreras. Y eso por ahí. Hoy tenemos el campeonato, pero hace mucho tiempo que venimos trabajando. Ya es el séptimo año. Logramos dos títulos en esos siete años y muchas carreras. Así que la verdad que muy agradecido por el grupo que formamos. Bueno, a mi abuelo, a toda la familia, ¿no? Esto es un grupo, como yo siempre digo, pongo la cara yo y la muñeca, pero bueno, es un equipo muy grande. Y obviamente a todas las publicidades, todas las publicidades que están en el karting, que hacen posible que estemos todos los fines de semana presentes en todas las categorías, con un equipo muy bueno, con un marketing importante en la categoría. Así que hoy por hoy tenemos un nombre y un apellido que lo reconoce toda la categoría y eso me enorgullece porque, si bien siempre estuve ligado al automovilismo de una forma u otra, hoy tener la posibilidad de tener un nombre ya formado y que todo el mundo te tome como reconocido, eso es muy reconfortante. ¿Qué se dice acá hasta el año que viene? Porque esto volamos, el tiempo cada vez es más corto. Prácticamente no gozamos de las cosas lindas, sino siempre que vamos ya a muchas RPM para pensar lo que puede venir el año que viene. Bueno, ahora me queda la posibilidad de correr en Mar del Plata en diciembre, los primeros días. Este año también inicié un nuevo objetivo de correr un argentino de pavimento, algo muy nuevo para mí, lo cual de la mano de Jorge Ternengo de Rafaela me dio el chasis para poder correr. Yo compré el motor, también me lo prepara el negro Pons. Así que bueno, todo algo muy nuevo porque es todo distinto, todo algo que no conocíamos. Ya corrimos en Buenos Aires la primera fecha, donde terminé octavo y décimo primero en los dos finales. Y ahora me queda Mar del Plata, los 6 y 7 de diciembre. Seguramente, bueno, estamos confirmando la presencia para correr el argentino ahí. Hoy estoy ubicado noveno en el campeonato y eso también es muy lindo, porque estar dentro de los 10 primeros en el país no es tan sencillo. Así que bueno, estamos en pos de eso en diciembre. Y bueno, ya ahora la idea y la gana es de pasar a otra categoría, esa es la realidad. Y la idea es pasar a alguna categoría de autos, esa es un poco la idea. Siempre y cuando esté la parte económica, que es lo más complicado. Ya hace un año que vengo soñando con poder saltar la categoría más alta. No por una cuestión de tener campeonatos del karting y nada, sino que a uno a veces le gusta también empezar a ir para arriba también, crecer un poquito, más que ahí no vamos a llegar, pero la idea es esa. Pero bueno, estamos muy complicados con la parte económica, no vamos a descubrir nada con eso. ¿Auto con techo en tierra o en pavimento? No, a mí me gusta el pavimento. Ah, bien. Sí, sí, sí. No, igual el TZ... ¿TZ? Sí, el TZ igualmente está haciendo casi su 70% del campeonato en pavimento. Así que eso es una buena alternativa también. Porque bueno, pero lo que pasa es que el car show hoy por hoy, sabemos que publicitariamente es más redituable. Así que bueno, estamos viendo si hay alguna posibilidad de ir para allá. Y si no, bueno, como última opción... ¿Con una bolita o con un TZ? No, me gustaría un turismo Fiat. Ah, bien. Sí, un intermedio. Porque bueno, por los costos que estuvimos analizando, la diferencia no sería mucha. Y bueno, uno por ahí quiere acortar también un poco de pasos, ¿no? Una categoría como el turismo Fiat, que hoy tiene muchos autos, es mucho más competitiva que por ahí un Fiat 600. Y la plata es la misma prácticamente. Entonces bueno, la idea sería eso, si es que nos abren un poco las puertas en su chalice, nos dan una mano. La verdad que vengo renegando mucho para juntar el presupuesto para ir al argentino. Así que imaginate lo que sería juntar el presupuesto para un auto. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar en eso. Esa es un poco la idea. Y bueno, como última alternativa, obviamente tengo que... Ya mañana arrancamos con los trabajos en el kart y nos empezamos a preparar para la próxima temporada. Si es que nos surge otra cosa, bueno, seguiremos en lo mismo. Y trataremos de defender estos dos campeonatos que tanto nos costó tener también. Bueno, a punto estamos de colocarle el tarrito arriba de este tipo después que termine el argentino. Y comenzar a decir, che, está en venta porque tengo que pensar lo que viene. O lo dejamos de recuerdo. Y qué sé yo, es muy difícil venderlo. Sinceramente no tengo pensado venderlo. No tengo pensado venderlo porque es un motor que está arriba de los 70 mil pesos hoy por hoy. Y yo sé que si lo vendo hoy no lo voy a comprar nunca más. Nos costó mucho tenerlo. Nos costó mucho desarrollo. El motor funciona muy bien. Y sería una lástima por hoy venderlo porque, bueno, sé también que esto hoy lo puedo hacer. Que tengo el equipo armado, que tengo toda la infraestructura para hacerlo. Tengo el presupuesto para hacerlo también. Y por ahí saltar algo más grande y vender todo es arriesgarse. Y a mí lo que me gusta es correr, como yo siempre digo. No lo hago por una cuestión económica ni mucho menos. Lo hago porque me gusta. Y como todos sabemos, todos terminamos gastando más de la cuenta siempre cuando tenemos que estar en la competencia. Y más cuando tenés que defender el 1, como en este caso. Así que, bueno, la idea es esa que te conté. La verdad que sería un sueño para mí poder tener la posibilidad de subir una categoría más alta ya después de 7 años. Y de demostrarle no solamente a mis contrincantes, sino también a toda la ciudad y a toda la gente que me conoce. Que estamos a la altura de las circunstancias. Por ahí me costó un poquito, un poquito más, un poquito menos. Pero, bueno, todo viene ligado siempre a un poco a la suerte y un poco también al presupuesto. Y, bueno, hoy es lo que tenemos y ojalá que podamos seguir estando acá. Disfrute. Bicampeón. Felicienzo, señor. Bueno, muchas gracias. Y como siempre dije, agradecerle a Daniel Pons, a toda su familia, que también yo sé que hace mucho tiempo que está en esto y tiene que bancarlo que se va todos los fines de semana. Ya soy un hijo adoptivo de él. Así que, bueno, agradecerle profundamente a él, dedicárselo a él también porque sé que deja muchas cosas de lado para esto. Felicitarle también a mis compañeros, a Damián, a Matías, que están tratando de hacer sus papeles así también, tratando de mejorar. Ojalá que el año que viene sea mejor para todos. Damián pegó un salto muy bueno en las últimas carreras, está demostrando estar a la altura de circunstancias. Y me toca a mí estar a cargo de sus chasis y eso también me enorgullece porque también es un objetivo grande tener responsabilidades sobre el karting de los demás. Así que, bueno, felicitarlos también a ellos por el año que tuvieron y esperemos que el año que viene sea mejor para todos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.